La imagen que usted está viendo en este momento corresponde a la de una madre sosteniendo el cartel con la foto de su hijo. Los documentos del cartel corresponden a las cartas de libertad que le han sido entregadas para que pueda volver a abrazar a su hijo. Cartas de libertad que las autoridades han ignorado. Es como este caso hay muchos, es como el otro caso, porque los salvadoreños estamos de acuerdo en que los delincuentes deben pagar, pero también estamos de acuerdo en que necesitamos un debido proceso. ¿Por qué las autoridades no revisan los arraigos que llevan los familiares? ¿Por qué no investigan si una llamada anónima es verdadera o falsa? ¿Por qué no dan la oportunidad de la defensa? ¿Por qué? Estas son preguntas que solo el tiempo contestará, pero son mis deseos en que todas las personas que están pasando por esta situación salgan porque en realidad los delincuentes deben estar en la cárcel, pero los inocentes no, veamos. Hay más de 100 arraigos de mi hermano, personas que lo conocen, cartas que aún no esperan en el trabajo y no nos quieren dar audiencia especial para él. Yo lo que pido es que por lo menos saber algo de mi hermano, quisiera verlo en fotografía, quisiera saber si él está todavía vivo.